¿Qué es la reducción de cigarrillo? Perdón, ceniza, su tabaco. Ceniza será cuando se consuma, ¿vale? Se introduce dicho cigarrillo en el interior del tubito y este, bueno, se cierra y se reduce. Se reduce de la siguiente manera, ¿veis? Y entonces había un usuario que me decía, he recibido el juego pero bien en inglés y no sé cómo funciona. Bueno, yo os explico, aquel que lo adquiera. Mira, nosotros este juego a veces lo regalamos según el pedido o alguien si hace un pedido un poco considerable, pues si solicita un regalo, pues incluimos este. Viene con una especie de bastoncillo, por llamarlo de alguna manera, que este se introduce en el interior del tubo que tiene el doble fondo del propio cigarro. El cigarro, que no es cigarro, que solo es el papel con un poco de tabaco en la punta para hacer creer que así es y se rompe el papel ahora de mi cigarro. Bueno, pues esto no es más que un tubo algo menor a este para que encaje a la perfección y con el canto, que ya veis que lo tiene distinto, de ahí que se sostenga en esta posición para que se disimule. Bueno, ya voy a acabar de romper el papelito. Si se rompe, se rompe. Y si se cae, se cae. Y entonces el canto, pues es un poco más ancho, se abre en esta posición para que cuando entre en el interior quede encajado. A ver si os lo muestro. Que la ha encajado perfectamente, solo hay que apretar un poquito y entonces ya no sale. Entonces en el interior del cigarro se encuentra el mini cigarro que lo hace salir como si fuera una aparición. ¿Para qué sirve esto? Pues obviamente como habéis podido ver, para poder extraer, esto es el extractor. Lo apretáis un poco y tiráis de lado y lo hacéis salir y lo desencajáis para poder llevar a cabo el juego otra vez. Muy sencillito. La verdad es que es muy simple. Creo que sin dificultades, ¿no? No hay más que decir sobre él. Si lo adquirís o si se os regala, pues ya sabéis cómo funciona. Luego, como siempre digo, la historia que le pongáis depende de vosotros. Venga, hasta el próximo vídeo. Chau.